Vamos con más información, si les parece, esta mañana un gusto saludar vía telefónica a Vicky Espinosa. Ella es regidora de Morena y ella, pues, próximamente estará en el Congreso del Estado como diputada local por el Distrito 11 en Hermosillo. Esta mañana nos hablará sobre su tercer informe de trabajo como regidora acá en el Ayuntamiento de Hermosillo. Vicky, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Miria, buenos días. Gracias, aquí andamos ya listos, un poquito más de la garganta, pero bien, gracias a Dios. Gracias por tomarnos la llamada, Vicky, ya es tu tercer informe de trabajo. Qué importante hablarle a la gente sobre lo que hacen las regidoras y los regidores en Cabildo. Sí, fíjate, esta es la intención precisamente de este informe que vamos a dar este viernes que viene, ya el próximo 30 de agosto. Dar cuenta de lo que como regidoras estuvimos laburando en lo que fue tanto en el Cabildo como también en las colonias, en la sociedad misma, ¿no? Entonces traemos ahí la intención de hacer una invitación abierta a la población, quienes gusten asistir. Va a ser ahí en el Petro Milena de Sudesdí, a las 5 de la tarde. Y en ese sentido, pues, que podamos tener ahí un pequeño diálogo, porque ahí también queremos presentar el programa que traemos para los próximos años. El programa, es decir, Vicky, ¿vas a dar un anticipo o le vas a anticipar a la gente cómo va a hacer un balcongreso? Sí. Sí, de hecho, es la intención. Claro que todo va evolucionando, porque conforme van pasando los días y nuestras gestiones van avanzando, pues, también algunas cosas vamos modificando. Pero lo que queremos presentar es el programa, el objetivo principal de lo que nosotros queremos ir trabajando durante, pues, el periodo que estemos como diputada. Ok. Y en el caso de tu experiencia como regidora, ¿qué te deja o cuál tú consideras que serían tus principales logros? Bueno, mira, yo creo que en el tema educativo, que es la comisión que nosotros presidíamos, uno de los grandes logros fue poder instituir o tomarle protesta al Consejo Municipal de Educación, que era algo que no había sucedido en Hermosillo por muchos años. Creo que es la primera vez que se constituye el Consejo. Y en ese sentido es un gran avance porque la escuela, el tema educativo, pues, no estaba asumido en el ayuntamiento como propio. Era un calvario que pudiéramos conseguir que recogieran la basura, por ejemplo. Y los servicios públicos son parte de los servicios que el ayuntamiento debe brindarle a la parte educativa. Entonces, como no sentía propias las escuelitas, decía, no me toca, entonces, esa parte le hace falta a su miedo. Y yo considero que eso fue uno de los grandes avances que pudimos tener. Y también, bueno, yo también te preguntaría sobre el hecho de, pues, en el caso de las regidoras y los regidores de oposición en Cabildo de Hermosillo, pues, en su momento también fueron, pues, fueron también vigilantes, ¿no?, de las acciones y pusieron sobre la mesa algunos temas. Sí, fíjate, el hecho de que hubiesen sido poquitos, pues, no nos ayudó mucho a la hora de la votación, o eso es algo sabido. Pero, al final de cuentas, parte de nuestras acciones fue poner en la mesa y a la luz pública algunas de las acciones que no eran tan, tan, tan correctas, o y algunas, pues, que iban en detrimento de la misma sociedad y que pudimos revertir, como fue, por ejemplo, el tema del aumento previal, ¿no?, que no se dio el año pasado, esperemos que este año que viene, tampoco se debe. Bueno, los dos últimos años logramos que se revirtiera, pues, ¿no? Y, pues, acuerda también el tema del campo 3 del Cárcamo, y hay otra cosita de los últimos terrenos que se estuvieron queriendo vender la parte de los equipamientos y áreas verdes, ya se les dio reversa también en la última sesión de Cabildo, se les dio reversa al área verde de allá de la Colonia del Secreto, que también la andaban queriendo vender y lo pudimos ya revertir. Ok, bien, y ya a días de estar en el Congreso del Estado, Vicky, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo se va preparando también, no?, el resto del equipo y también de legisladores y legisladoras que estarán allá en la próxima legislatura? Sí, mira, ayer precisamente tuvimos una primera reunión para ver la parte administrativa, logística del Congreso, los espacios, y las diferentes instancias que están ahí a disposición para poder nosotros caminar sobre los temas legislativos. Bueno, fue muy interesante dar un recorrido, en la exposición ahí estuvo el oficio mayor, estuvo, pues casi todas las direcciones estuvieron ahí presentes, dirigió la maestra Beatriz Cota, que es la presidenta del Congreso ahorita en este momento y es la que entregaría. Y estamos en ese tema ahorita viendo en qué comisiones vamos a participar, cómo sería ya el trabajo dentro del Congreso. ¿En cuáles comisiones ya levantaste la mano? Que dijiste, me gustaría estar en esto, o presidir alguna. Yo te comenté que en la primera que levanté la mano fue en asuntos municipales, porque yo creo que en ese sentido el haber estado en el Cabildo me dio la herramienta, o la experiencia de conocer un poquito más el trabajo que se hace en las entrañas del municipio, desde la parte de la gestión, del presupuesto, de las diferentes reglamentaciones, etc. Y en ese sentido, pues todo eso tiene que pasar en un momento por el Congreso. Bueno, pues en el Congreso podemos seguir apoyando a la ciudadanía de Hermosillo, y en este caso pues ya abarcaríamos las demás municipios, pero sobre todo aquí en Hermosillo, que es pues una administración contraria al proyecto de la 4T, y por lo tanto tiene una visión distinta, más empresarial, más de recaudación. Y el estar en la Comisión de Asuntos Municipales, pues me va a permitir dejarle ahí un, ponerle un freno, pues al menos, ¿no?, y hacer observaciones con respecto a eso, que fue la primera comisión en la que levanté la mano. Hay otra comisión que se llama Fiscalización, y pues obviamente la Comisión de Educación, que es lo que a mí me mueve, ¿no?, como docente. Entonces esas fueron mis ternas, a ver en cuál me ponen, porque pues al final del día en las coordinaciones es donde se decide. Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Vicky, ya por último, nos decías ahorita sobre tu informe, este, estarás entonces en el Teatro Emiliana de Subeldía. Sí, en el Teatro Emiliana de Subeldía, va a ser en el Teatro, no en la plaquita, en el Teatro, acá en el Museo, estaría en el Teatro a las 5 de la tarde, el viernes 30 de agosto, es decir, ya pasado mañana, porque hoy es miércoles, ¿no? Sí, hoy es miércoles, ajá. Sí, ya dentro de dos días más estaríamos ahí en el Teatro Emiliana de Subeldía a las 5 de la tarde. Muy bien. El viernes 30, con eso. O sea, ahí los esperamos, ahí te esperamos. Muy bien, muchas gracias, y pues la gente que nos está escuchando también para que acuda. Gracias, Vicky, te enviamos un saludo. Muchas gracias, y saludos a tu auditorio, y a ti también, Lidia, un abrazo.